Toda esta controversia que está pasando, tú como artista, ¿cómo haces para lidiar con las especulaciones? Pues mira, cuando tú tienes tu conciencia tranquila, cuando sabes la persona que eres, y cuando siempre tratas de caminar por el camino correcto, pues eso también te da mucha tranquilidad, en lo personal, eso me da tranquilidad, obviamente es un tema que no puedo evadir, ni tampoco quiero evadir, quiero enfrentarlo al 100% y que la gente se dé cuenta de la realidad de las cosas, porque aquí solamente de un lado se han manejado información, y la gente pues tiene sus opiniones, empieza a juzgar muchos positivamente, otros negativamente, pero bueno, hay dos historias, ya se contó una, y ahora viene la otra, la contraparte. Por ahora, Tapia tiene el optimismo que la otra verdad, como él dice, se revele pronto. Yo estoy muy tranquilo, y yo espero que este caso ya se resuelva en menos de un mes, ya tiene cerca del mes, entonces en su momento se va a saber toda, toda, toda la verdad, y eso es lo que me hace de estar tranquilo. ¿Tienes planes de decir esto fue lo que pasó? Sí, claro, no, claro, claro que voy a decir todo lo que pasó, todo, 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 pero todo en su momento, primero quiero que las autoridades hagan su trabajo, y una vez haciendo hoy su trabajo, porque hay que respetar esa parte, pues ahora ya viene la mía, ¿no? Entonces, yo estoy muy tranquilo. Guiar, y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?